Hola, soy Karol, estamos para la emisora lavibrante.com, queremos hacer unas pocas preguntas, estoy mirando, hace un tiempo tú quisiste venir aquí a Colombia, ¿sí? Quería preguntarte qué diferencia hay entre la experiencia de esa vez y esta vez. Sabes, cada vez que vengo a Colombia es para mí una alegría, primero la gente me le sigue muy lindo, la música, los conciertos, los abrazos, la comida, la bandera paisa, me encanta, pero siempre yo siento que me reciben muy lindo, de todos los países que han viajado, en Sudamérica, Centroamérica, Colombia es uno que de verdad me da muchos abrazos, muchas gracias. Perfecto, nos agrada muchísimo que te guste Colombia, esperamos seguirte viendo aquí en Colombia, queremos también saber si tienes algún proyecto discográfico o en pantalla grande para próximos meses, años. Ahorita no estoy en el proceso de grabar nada nuevo, pero sí acabé de terminar una canción que se llama Honor your father and mother, honrar tu padre y madre, que es el cuarto mandamiento de los cielos que Dios me mandó a vos, y es una canción muy linda para los hombres, para su mamá y mi padre. Perfecto, eso como tal, como proyecto, queremos saber qué mensaje le quieres dar a los jóvenes, a la gente de hoy en día, ya que estás aquí en Colombia y pues nuestra mayor audiencia es aquí colombiana, queremos saber qué quisieras decirles. Sí, el mensaje es siempre conmigo, esperanza, sin Tony Belén después, sin las manos, sin los brazos, yo sé que usted puede hacer mucho en la vida, siempre para adelante, siempre con ganas, siempre con aptitud, pues abierto a lo bueno, es lo que necesitamos más de todo. Perfecto, un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de La Vibrante y muchas gracias por darnos tu tiempo para esta entrevista, ¿vale? Adiós, ahí nos vemos. Hola, este es Tony, me alegres mandando a todos un saludo, aquí estamos backstage y alistando para un concierto, que Dios lo bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Otero y soy canteautor católico y estamos aquí felices de encontrarnos para este ratito de compartir juntos, de conocernos y de hablar del trabajo que hacemos para la iglesia. Perfecto, cuéntanos, ¿tú cómo encontraste tu camino para empezar a cantado? Esto es culpa de mi mamá, muy pequeños, ella quería vivir una experiencia de fe con una comunidad católica y descubrió en la Comunidad María Inmaculada un espacio de conversión bien especial que vivió ella y nos terminó invitando. Al comienzo para mí fue difícil porque estaba acostumbrado a la Eucaristía tradicional, pues a mí todo lo que tenía que ver con música y con ruido no tenía que ver con... De hecho me burlaba de mi hermana, que era la que cantaba, y de lo que más me burlé y más critiqué, hoy es mi estilo de vida, hoy es mi manera de evangelizar, hoy es mi trabajo. No, avalo mucho las experiencias de conversión duras que tienen muchas personas, pero pues yo crecí en fe, mi mamá se enoja de fe y he crecido desde ahí, y ha sido para mí una bendición poderle servir al Señor, trabajando con jóvenes, con niños, con poblaciones vulnerables y tratando de llevar el evangelio a las naciones. Perfecto, ¿y tú en qué área te especializas? O sea, ¿en qué país o en qué parte estás tratando de ayudar a los jóvenes que lo necesitan? Bueno, tenemos tres formatos para comenzar a contar un poquito de todo. Es un formato salsa conformado por 10 músicos profesionales, un formato pop, que es el que vamos a tener hoy aquí atrás, y un formato de intimidad, que es el de las noches de adoración, campesinos, y tan vitales, mastran Jesús. Arrancamos aquí en Colombia, vivimos aquí en Colombia, pero Dios nos ha permitido estar en Ciudad de México, Perú, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. De hecho, tuvimos la bendición de ser parte de la comisión que representó a Colombia en el Festival de Viña del Mar en el 2014, hemos representado a Colombia, y es donde nos invita. Estamos abiertos a la posibilidad de que donde nos escriban la comisión. Allá llevamos el Evangelio, la música y la oportunidad de compartir. Ah, bueno, perfecto. Nos gustaría mucho seguirte teniendo con nosotros en lavibrante.com. Entonces, estamos encantados de poder asistir a este evento contigo, ¿vale? Pues para los vibrantes que están ahí todos apasionados por el Señor, por sus vidas, no dejen de sonreír, disfruten los momentos que tienen, goces en la familia, el trabajo, todo lo que hacen, háganlo con pasión, y cuenten con un amigo que va a estar orando por ustedes en todo momento y lugar. Los abrazos desde aquí, y ojalá pues nos podamos ver en el camino. Dios los bendiga. Feliz tarde.